Aceto, rápido, vuelve y anda para allá, para la policía Ahí estoy sacando yo en coso Puches, así que no es necesaria Ahora tío, pero más de mierda la que tuve WTF, que grande mierda Esto Si ustedes ya pueden salir, yo tipo, fue lo primero que hice A ver Me pueden esperar Medio minuto que hago Fue de conexión internet Que me fue como la mierda Debe ser ya Salimos todos Si, ya pueden salir Eh Ahí manda el video ¡Nueve megas! ¿Qué? No, tranqui hija, ya lo estoy grabando yo A ver O el vídeo A ver